Se inicia profesionalmente al finalizar la Guerra Civil Española siguiendo los pasos de su familia, debutando en 1939 sobre el escenario con el género de la revista, con obras como Doña Mariquita de mi Corazón, 1942. En años sucesivos formaría parte de las compañías de Ana Adamuz, con la que interpreta en 1944 la calumniada de los hermanos Álvarez Quintero, Conchita Montes e Isabel Garcés, y cosecharía triunfos teatrales entre los que destacaron las obras Su amante e esposa, 1950, Cena de Navidad, 1951. Las dos Virginias y devuélveme a mi señora.